La demostración de dominio más grande en un combate de campeonato Ni siquiera estuvo cerca El ganador de ese combate El ataque misericordia Y nuevo Reignante Indisputable Campeón Mundial Tobias La bestia Me encanta cuando lo dices así Tobias Un despliegue de absoluto dominio Come, duerme, suplex, repite Suplex, repite Suplex, repite Suplex, repite Repite, repite, repite Dieciséis suplexes F5 Come, duerme Conquista Ash Ketchum Fue una verdadera patedura de trasero Fui derrotar un 100% Una paliza Pero tengo mi revancha Encontré mi resolución Y en Nara Champions Obtendré Mi Redención Ese es tu mayor problema Tú vives Para ser Maestro Pokémon No olvides ese concepto de trabajo arduo Le da mi respeto Todo lo que tienes que hacer Para vencer a una bestia Tienes que convertirte En una bestia Golpeame Golpeame Ríndete Ante ese odio Esa resignación Que vive dentro de tu alma No Está haciendo lo correcto Enlargarse Quiero decir Si yo fuera Tu madre Estuviera muy orgullosa de ti Si mi hijo hubiera nacido Con un par de festículos Conviértete En una bestia Tiene algo que probar Y quiere probarlo esta noche Y aquí vamos ¡Astovía! ¡En tu espalda! ¡Lanzando Sina! ¡Quién cae de espaldas! ¿Otra vez? Sí, así como SoprSlam Lesnar Establece su dominio John Cena Válca mis palabras ¡Ave Champions! Será tu última noche En ese universo ¡Ave! 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 ¡Miren! ¡Miren a Sina! ¡Sina! ¡Sina! ¡Vallendo pelea Brock! Y Messi tiene que cubrirse Sina le está dando Esta selección Sina Diferente Es de noce En la Liga Sino, en la Isla del Valle No solo voy a vencer a Brock Lesnar Voy a patear a Brock Lesnar En el tercero No más palabras y por supuesto No hay quien pueda hacer Para acabar definitivamente Este domingo en Nara Champions Y de esa manera también La desencarnada quedarse con el campeonato Bien, de regreso a Canto Y al cuartel central del equipo Rocket De inmediato